Vamos a cantar al Espíritu Santo de Dios en esta tarde A decirle que nos llene con su presencia por medio de esta canción Amén Fluye Espíritu Santo lléname de tu presencia oh Señor Una vez más fluye Espíritu Santo lléname de tu presencia oh Señor Lléname, lléname de tu presencia oh Señor Tócame, tócame oh tu perdón Lléname, lléname de tu presencia oh Señor Tócame, tócame con tu perfecto amor Vamos con las palmas a la hora de nuestros oídos en esta tarde Una vez más a decirle que queremos que fluya sobre nosotros, amén Fluye Espíritu Santo lléname de tu presencia oh Señor Cántale al Espíritu Santo lléname de tu presencia oh Señor Lléname, lléname de tu presencia oh Señor Tócame, tócame con tu presencia oh Señor Tócame, tócame con tu perfecto amor Lléname, lléname de tu presencia oh Señor Que se escuche el pueblo de Dios Vamos a cantar juntos fuerte Al Espíritu Santo de Dios que nos llene Con sus ríos en esta tarde Que se escuche el pueblo de Dios Lléname, lléname de Tócame, tócame, tócame Con tu perfe No es más Lléname, lléname de Que se escuchen los hijos de Dios Tócame, tócame Y fuerte arriba con todo el corazón Lléname, lléname de Tu presencia a Dios Tócame, tócame Con tu perfecto amor Lléname, lléname de Tu presencia a Dios Tócame, tócame Con tu perfecto amor Fuertes aplausos para el Espíritu Santo Bueno y ahí yo te voy a invitar a que te sigas alegrando en el Señor Vamos a seguirle dedicando nuestra alabanza Digamos juntos Esta es mi canción que traigo para ti Esta es mi canción Señor Y mi adoración Todo lo que quiero es darte mi amor Y mi corazón Te canto esta canción Y entregarte Y entregarte todo lo que siento Porque estás en mi amor Y entregarte todo lo que tengo Porque estás en mi amor Y vamos a decirle yo quiero regalarte Yo quiero regalarte una canción Que ahora sale de mi corazón Yo quiero regalarte una canción Que ahora sale de mi corazón Y todos juntos Tienes ahí gozando Porque estamos en la presencia del Señor Y vamos a decirle una vez más Esta es mi canción que traigo para ti Esta es mi canción Señor Y mi adoración Todo lo que quiero es darte mi amor Y mi corazón Te canto esta canción Y entregarte Y entregarte todo lo que siento Porque estás en mi amor Y entregarte todo lo que tengo Porque estás en mi amor Señor Señor Yo quiero regalarte una canción Que ahora sale de mi corazón Yo quiero regalarte una canción Y ahora sale de mi corazón Y todos juntos Y si no te has podido conectar con esta alabanza Con este momento lleno de gozo y de alegría Te voy a invitar Porque este es un momento muy especial Vamos a levantar nuestras manos Y a declarar con nuestro cuerpo Y a declarar con nuestro cuerpo También lo que estamos cantando ¡Suscríbete! 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 Vamos todos a cantar juntos en esta tarde Que queremos amar más y más cada vez a nuestro Dios Amén Los invito a que con todo el amor Con toda la entrega cantemos a Él Quiero sentir más de tu fuego en mi vida Y recibir más de tu amor en mi corazón Quiero sentir más de tu fuego en mi vida Y recibir más de tu amor en mi corazón Quiero amarte Como nadie más te ha amado Y adorarte Cerca, muy cerca de tu gloria Quiero amarte Como nadie más te ha amado Y adorarte Cerca, muy cerca de tu gloria Quiero estar Quiero estar Quiero sentir más de tu fuego en mi vida Y recibir más de tu amor en mi corazón Quiero sentir más de tu fuego en mi vida Y recibir más de tu amor en mi corazón Quiero sentir más de tu amor en mi corazón Quiero sentir más de tu amor en mi corazón Quiero sentir más de tu amor en mi corazón Cerca, muy cerca de tu amor en mi corazón Quiero sentir más de tu amor en mi corazón Quiero sentir más de tu amor en mi corazón Quiero sentir más de tu amor en mi corazón Quiero sentir más de tu amor en mi corazón en mi corazón Quiero sentir más de tu amor en mi corazón Quiero sentir más de tu amor en mi corazón Para anunciar tu verdad Más fuerte Mi llamase No anunciaste mi nombre Consagrado por ti Para anunciar tu verdad Con todo el corazón alabamos a Dios Con unas palmas Y decirle Señor Queremos amarte cada día Más y más Fuerte con todo el corazón Quiero amarte Como nadie más te ha amado Y adorarte Cerca, muy cerca de tu gloria Quiero amarte Como nadie más te ha amado Y adorarte Cerca, muy cerca de tu gloria Quiero estar Quiero estar Quiero estar Quiero estar Quiero estar Quiero amarte Quiero amarte Cuando tú entras en acción Soy revestido en fortaleza De nuevo Cuando tú entras en acción Los enemigos se dispersan Cuando tú entras en acción Soy revestido en fortaleza Cuando tú entras en fortaleza Cuando tú entras en acción Cuando tú entras en acción Mis enemigos se dispersan Mis enemigos se dispersan Cuando tú entras en acción Soy revestido en fortaleza Cuando tú entras en acción Mis enemigos se dispersan Cuando tú entras en acción Soy revestido en fortaleza Bendito Señor, que habría ganado y ganas mi cargar A ti salvador, te entrego toda mi confianza Bendito Señor, que habría ganado y ganas mi cargar A ti salvador, te entrego toda mi confianza Vamos a decirle que despliegue su poder Pero canta conmigo y con fe Porque el único no me quiero ir a mí, te quiero ir a ti Hoy Dios despliegue tu poder Es que brille tu majestad sobre mí Condúceme, condúceme a tu presencia Yo te quiero ver y te quiero adorar Más fuerte Oh Dios despliegue tu poder Es que brille, es que brille tu majestad sobre mí Conocenme a tu presencia Yo te quiero ver y te quiero adorar Bendito Señor, que habría ganado y ganas mi cargar A ti salvador, que habría ganado y ganas mi cargar A ti salvador, que habría ganado y ganas mi cargar Bueno, muy bien, te invito a que ahí en donde estés Abras tus manos Si puedes, cierras tus ojos Porque hoy vamos a adorar nuevamente a papá Vamos a exaltarlo Y vamos a glorificarlo Hoy vamos a decirle Que queremos estar en su santa presencia Así que No te desconcentres Y entremos en la presencia de papá Vamos a cantarle todos juntos Cuán hermosa es tu presencia Hoy contemplo tu belleza Nada se compara a ti Nada se compara a ti Cuánto gozo hay en tu amor Y en tu fidelidad Es hermoso estar aquí Es hermoso estar aquí Cuán hermosa es tu presencia Hoy contemplo tu belleza Nada se compara a ti Nada se compara a ti Cuánto gozo hay en tu amor Y en tu fidelidad Es hermoso estar aquí Es hermoso estar aquí Es hermoso estar aquí Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Hoy te adoro a ti Hoy te adoro a ti Hoy te adoro a ti Nada se compara a ti Nada se compara a ti Cuánto gozo hay en tu amor Y en tu amor Y en tu fidelidad Es hermoso estar aquí Es hermoso estar aquí Es hermoso estar aquí Cuán hermosa Cuán hermosa es tu presencia Hoy contemplo tu belleza Hoy contemplo tu belleza Hoy contemplo tu belleza Nada se compara a ti Nada se compara a ti Nada se compara a ti Cuán hermosa es tu amor Y en tu fidelidad Es hermoso estar aquí Es hermoso estar aquí Es hermoso estar aquí Me deleito en tu belleza Y tu grandeza Me estremece tu pureza Y santidad Tú me abrazas con tus lazos De ternura Te adoro a ti 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 Santo eres tu amado Rey Hoy nos grazamos en tu presencia Hoy nos saciamos en tu presencia Háblale a papá y dile Gracias porque hoy estás aquí Porque hoy estoy en tu presencia Gracias papá Vamos a decirle nuevamente Que nos deleitamos en su presencia Me deleito en tu belleza Te adoro a ti 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 Hoy te adoramos Tú eres digno amado Dios Tú eres el único Señor Y hoy te adoramos, y hoy te adoramos, y hoy te adoramos, y hoy te adoramos, Señor. No paremos de adorarlo, no paremos de exaltar al único. Así que, si en esta tarde puedes, dale un fuerte aplauso al Señor, reconociendo que Él es Dios. Santo es Él. Gracias, Padre. Gracias. Tú eres único. Hola a todos, buenas tardes. Reciban un especial saludo en el amor del Señor Jesucristo. Qué alegría que nos podamos encontrar en esta tarde para juntos compartir en el amor del Señor. Bueno, yo aprovecho este espacio y me voy a presentar. Mi nombre es Juan Felipe Ramírez, y he estado acompañando los procesos de esta hermosa comunidad desde el año 2016. Y bueno, el Señor ha dispuesto estos espacios para que crezcamos en Él, en su verdad, en su amor. Así que hoy yo los quiero invitar a que nos dispongamos de todo corazón para que realmente podamos descubrir juntos la revelación que el Señor tiene hoy para nosotros. Así que, sin más preámbulo, nos vamos a disponer. Vamos a disponer, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a hacer una oración clamando por el Espíritu Santo de Dios, pero no para que descienda, porque claramente ya está aquí con nosotros desde el momento que invocamos su nombre, desde el momento que le adoramos, desde el momento en el que le alabamos. Entonces, lo que vamos a hacer en estos momentos, amados niños, amados padres de familia, líderes, prelíderes, es clamar para que el Espíritu Santo de Dios no se vaya, sino que no detenga su fluir y se quede aquí con todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que juntos vamos a decirle, Espíritu Santo de Dios, hoy clamamos para que Tú te quedes a habitar en cada uno de nuestros corazones. Sabemos, Señor, que cuando Tú estás hay una atmósfera de santidad. Cuando Tú estás, algo sucede. Cuando Tú estás, un corazón está siendo transformado. Y hoy nosotros, que queremos ser transformados por Tu Santo Espíritu de Dios, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra atención, y no nos vamos a distraer ni nos vamos a dejar distraer por el enemigo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien acechar. Hoy nosotros tomamos el lugar de adoradores, tomamos el lugar de profetas, el semillero de profetas que se está levantando en esta comunidad de niños y nos disponemos para la enseñanza que vamos a recibir el día de hoy. Padre, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro entendimiento, dispón nuestro corazón para que seas Tú, Espíritu Santo de Dios, quien nos direccione, quien nos hable, quien nos instruya y quien nos llene de Ti. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, que claramente está en este lugar. Bueno, entonces, sabemos que en estos espacios que son virtuales, obviamente nos podemos distraer un poco, obviamente podemos estar pensando en otras cosas, pero nada de eso va a suceder el día de hoy. Así que vamos a mirarnos fijamente, mirémonos acá a los ojos, y vamos a hacer una promesa, y es que hoy vamos a estar todo oídos para el Señor. Amén. Después de esta enseñanza podemos hacer un montón de cosas, podemos socializar, podemos, no sé, comer el postre que hoy se hizo para el almuerzo, pero este momento, mis amados, este momento, amadas familias, este momento es para el Señor. El Señor es el centro de este lugar. Amén. El Señor es el centro de este lugar. No hay nada más importante que él. Bueno, amados, entonces, hoy, juntos, vamos a responder una súper, hiper, mega pregunta. Bueno, yo creo que más de uno sabe de qué vamos a hablar por las fotos de publicidad previa o la invitación que se hace para este hermoso encuentro de sábado, o si en cualquier momento de la vida vamos a ver esta prédica y esa pregunta es ¿qué es la santidad? Vamos a decirlo todos a la voz de tres. Uno, dos, y tres. ¿Qué es la? Eso. La santidad. Escríbanlo ahí en el chat. ¿Qué es la santidad? Vamos a empezar a darle respuesta a esta pregunta con algunos de nuestros hermanos, líderes, prelíderes y algunos de ustedes que el Señor ha dispuesto para que respondan esto, teniendo claro que es una manera también de interactuar porque estamos diseñados para vivir en comunidad y sabemos que el Señor nos habla a través del hermano. Así que, escuchemos con todo nuestro corazón a nuestros hermanos. Hola, mi nombre es Tomás Álvarez, tengo siete años y para mí la santidad es Jesús nos manda al mundo con dos misiones. Una es la que los que quieren seguir la santidad y otra los que no la quieren seguir. Los que la quieren seguir son los que aman a Dios, los que son amables, bondadosos, cariñosos, amorosos, alegres, obedientes, los que obedecen a sus papás, los que rezan, los que siguen el camino de Dios y los que no quieren ser santos, toman vicio, no le oran a Jesús y eso no está bien para los ojos de Jesús. entonces la santidad es cuando tú haces cosas buenas y para Dios es bueno y los que no quieren seguir la santidad hacen cosas malas para no vivir a la santidad, pero claro que no está bien. Hola a todos, un saludo muy especial, mi nombre es Lady Tatiana Giraldo y el día de hoy les quiero dar respuesta a una pregunta súper especial, ¿qué es la santidad? y para eso quiero darles a conocer una frase de un santo, Juan Pablo II decía que la aventura de la santidad comienza con un sí a Dios, para mí eso es la santidad, es decirle a Dios todos los días de nuestra vida que sí queremos amarlo, decirle a Cristo que queremos ser como Él, que queremos parecernos a Él, amarlo con todo nuestro corazón porque eso era lo que Él hacía, amar al prójimo, amar a los demás con todo su corazón, entregarse completamente a Él, ¿y cómo podemos amar? pues haciendo lo que más nos gusta, ¿sí? entregando todo con amor, con pasión, lo que hacemos diariamente, entonces considero que eso es la santidad, a eso estamos llamados nosotros y eso quiere el papá con nosotros, un abrazo muy grande y que Dios me los bendiga. Amada familia CMM, mi nombre es Mariana Giraldo, tengo 11 años y para mí la santidad es un camino para encontrarnos con nuestro amado Padre. Buenas tardes, soy Sebastián Marín. Sebas, ¿para ti qué es la santidad? Es seguir a Dios desde chiquito. Hola amigos, mi nombre es Samuel Pachón, para mí la santidad es tener un vínculo muy especial con Dios, ayudar a todas las personas necesitadas, cumplir los mandatos de Dios y ser una persona que tenga oración y que cumpla con todo lo que Dios nos mande. Ya que esto nos hace ser unas personas muy especiales con Dios y no una persona común y corriente, sino que nos hace tener una cercanía especial y esto sería lo más importante para que es la santidad. Adiós amigos, espero estar muy bien. Mi nombre es Erika Calvo, tengo 25 años y para mí la santidad es una misión de hacer constantemente la voluntad del Señor y entregarme en cuerpo y alma por el reino de los cielos, por mi herencia. Hola, mi nombre es Jerónimo Castrillón. Para mí la santidad es todo lo que uno hace, por ejemplo, ir a misa y orar. También se puede desde casa siendo juicioso, también ser obediente, ser respetuoso con los familiares, ser amoroso y hacer todo con felicidad, con el corazón y con amor. Gracias amigos de CMM Kids. Ser santos es que mucho en Dios y hacer todo lo posible por verlo algún día. Volví. No, estoy súper aterrado con esas respuestas de ustedes. Qué increíble, gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes porque claramente se ve la obra de Él en sus corazones porque una persona que de este tipo de respuestas claramente es una persona que está enamorada de Jesucristo. La verdad yo ya no sé qué predicar, yo ya no sé qué decirles en estos momentos porque ustedes dijeron todo lo que iba a hablar hoy. O sea, todo lo que había preparado con el Señor y esto, ustedes lo respondieron ahí que claro que ser santo es hacer las cosas con amor, que es estar alegre, que es decirle sí al Señor. O sea, unas respuestas increíbles que realmente yo estoy acá. Bueno, entonces vamos realmente a hacerle eco a estas respuestas de nuestros hermanos y aclarar un poquito más de cosas. Listo, mis amados, con toda. Yo que pese esas cinco. Eso. Muy bien. Bueno, vamos a ir al origen de esta palabra santidad y no nos vamos a quedar ahí, vamos a empezar a desglosar unas cositas. Entonces, cuando hablamos de qué es la santidad, entonces vamos a decir santidad. Entonces, esta palabra viene del latín santitas, ¿cierto? ¿Qué significa cualidad de santo? Estoy por acá mirando algunos de mis apuntes. Entonces, significa cualidad de santo. Entonces, hablamos de cualidad del que es santo o de lo que es santo. Pero entonces, ahí todavía no encontramos una respuesta. Tenemos que saber qué significa la palabra santo, ¿cierto? La palabra santo quiere decir que está dedicado o consagrado a Dios o a la religión. Voy a repetirlo. Santo, que está dedicado o consagrado a Dios o a la religión. ¡Jue madre! Entonces, uno piensa, no, entonces yo no puedo ser santo. Es muy difícil ser santo porque, o sea, si es una persona que esté consagrada, si es una persona religiosa y yo no soy religioso, si yo no estoy consagrado, creo que no estoy consagrado, ¿yo no puedo ser santo? No, no, no. Lo que yo les quiero venir a compartir hoy en el nombre de Jesús es que realmente todos, absolutamente todos, o sea, todos, sin distinción alguna, todos podemos ser santos. ¡Amén! Repítanlo, ahí donde está, yo puedo ser santo y escribámoslo ahí en el chat, yo puedo ser santo, todos podemos ser santos. ¡Amén! Repitan ahí, digan fuerte, ¡Amén! Así yo no los estoy escuchando en este momento, pero estamos unidos en el poderoso nombre de Jesús y decimos ¡Amén! porque podemos ser santos. y entonces vamos a empezar a redescubrir o a descubrir por qué podemos ser santos. Entonces, si decimos que todos podemos ser santos y yo digo no soy religioso, sino que soy un laico comprometido, muchos de los que estamos acá somos laicos comprometidos y esta es una vocación que el Señor nos ha entregado. Entonces, decimos que podemos ser santos desde la cotidianidad. Esta palabra es clave desde la cotidianidad. No podemos olvidar que todo el tiempo estamos haciendo algo. Ah, listo, entonces yo estoy en mis clases virtuales, eso hace parte de tu cotidianidad. Yo estoy compartiendo con mi familia, eso hace parte de la cotidianidad. Entonces, entendemos y hoy aclaramos que la santidad no es una élite que vemos por allá o el mármol de las iglesias que son, digamos, estas, como las llamamos las estatuas o las figuras o como sea, eso nos permite conmemorar lo que ha sido la vida de los santos, ¿cierto? Que nos han dejado muchos legados, pero es tiempo de nosotros empezar a escribir nuestra propia santidad. ¿Cierto? Entonces, hay unos tips que nos van a servir para nosotros entender que podemos ser santos y para eso me voy a basar en una santa que a mí me encanta, que me ha instruido en gran parte de mi vida, bueno, y especialmente en estos últimos años y es la madre Teresa de Calcuta. Ella es la mística de los más olvidados y entonces es una mujer extremadamente sencilla, era una mujer muy sencilla y desde lo cotidiano era santa. Entonces, ella por decir, a ella la visitaban muchas personas y le preguntaban, madre Teresa, ¿qué podemos hacer nosotros para transformar vidas? Leían estos días que personas de muchas universidades le preguntaban, ¿qué podemos hacer para transformar vidas? y ¿saben ella qué les respondía? Sonrían unos a otros. ¿Cómo así? O sea, con esto voy a transformar la vida de otra persona desde lo sencillo y desde lo que salía del corazón de esta mujer. Era algo tan puro y era algo tan sincero que transformaba la vida de las personas. Así que, en estos momentos yo te invito a que mires a la persona que tienes ahí a tu lado o si no tienes a alguien ahí a tu lado, sonríe porque ahí ya estás empezando a transformar a alguien y estás siendo más santo. Estás siendo más santo. Listo, retomando la palabra cotidianidad. A mí nunca se me va a olvidar, yo tengo un tío, un tío que es taxista, uno de los tíos mayores y una vez él iba por una carretera, así normal y entonces más adelante vio un accidente de tránsito y él lo primero que hizo fue bajarse y auxiliar. Hizo eso cuando en la tarde llegó a la casa y recibió un mensaje del padre Cristian. Muchos conocemos al padre Cristian y el padre Cristian le escribió Juan Pablo, hoy vi a Jesús a través de ti. Entonces mi tío decía ¡Wow! Con algo tan sencillo yo estoy comportándome como un santo porque estoy amando, porque estoy entregando lo mejor de mí al otro ¿cierto? Entonces cuando nosotros nos acercamos a ese amiguito al que todos le hacen bullying, al que nadie respeta o al que nadie quiere y nosotros nos le acercamos y le decimos oye ¿qué te pasa? ¿estás bien? Aquí estoy, aquí estoy, te puedo hacer compañía, necesitas algo. Obviamente ahora pues por la pandemia no nos podemos acercar físicamente, pero virtualmente un mensajito ven, ¿qué te pasa? ¿estás bien? y entonces empezamos a ver cómo nuestro corazón se sincroniza con el corazón de Jesús porque ser santo es querer parecernos a Jesucristo y entonces pensamos ve, ¿qué haría Jesús con este niño al que todos le hacen bullying? ¿será que yo también le voy a hacer bullying? No, yo voy a ser el único diferente que me le voy a acercar y le voy a decir oye, no te preocupes, yo estoy aquí contigo, Dios te bendiga. Ser santos desde la cotidianidad es honrar a padre y a madre. La palabra de Dios dice honra a padre y a madre y alguna vez César, nuestro padre espiritual en una superprédica nos decía honrar a padre es el único es el único mandamiento que tiene promesa de bendición. Dice honra a padre y madre y tendrás larga vida pero ahí no dice honra a padre y madre si es bueno honra a padre y a madre si es malo no, honra a padre y a madre el llamado para nosotros como hijos ¿cuál es? Honrar a papá y a mamá en cualquier tiempo y ustedes no creen que eso es santidad ser santo no es yo ser un contestón todo el tiempo ser santo no es yo decirle a mi mamá yo me quiero acostar hoy tarde haciendo esto y no quiero hacer las tareas no ser santos desde la cotidianidad es hacer lo que yo tengo que estar haciendo con amor con el corazón con todo lo que hay en mi ser pero desde que yo lo haga con sinceridad así que mis amores cada uno yo los invito en estos momentos a que pensemos en qué es lo que nosotros hacemos en todo lo que nosotros hacemos en estos momentos si tenemos la oportunidad de practicar algún deporte de estudiar de compartir con nuestra familia y cómo estoy yo siendo santo en esos contextos cómo estoy yo siendo santo en esos lugares porque como les decía el santo no es solamente o ese concepto errado que nosotros tenemos de esas imágenes que vemos en la iglesia ellos son santos y construyeron su santidad desde lo que hacían hay muchos santos que sacrificaban cosas y bueno y eso también nos enseña a nosotros porque bueno hay algo que si tenemos que tener muy claro mis amados y es que nosotros realmente debemos de tener una certeza en el corazón de que queremos ser consagrados al señor recuerdan que al principio decíamos que ser santo es una persona dedicada o consagrada a Dios pues nosotros nos podemos consagrar al señor diciéndole sí señor yo te sigo yo te quiero seguir yo quiero estar contigo y que sea una decisión radical no que te agrado en esto te agrado en lo otro pero en esto no ah que te agrado porque soy un buen hijo porque hago las tareas porque eso pero soy mentiroso esos ocultos esos pecaditos chiquiticos son los que no nos dejan construir una santidad pero no se preocupen porque la misericordia del señor se renueva todos los días que es lo que nos pide el señor que cada día nos levantemos y queramos ser mejores hijos mejores cristianos porque que es lo que pasa a nosotros el enemigo el diablo no nos quiere como unos cristianos íntegros como unos buenos cristianos él nos quiere él no nos quiere satanizar él no quiere prácticamente pues que nosotros lo adoremos pues así directamente no él que quiere que nosotros seamos unos cristianos mediocres él con eso se conforma porque sabe que con eso nos empieza a destruir y ustedes dirán pero pipe porque nos está diciendo eso mis amados porque es que realmente hay que decirlo realmente hay que decirlo porque satanás no se guarda las cosas y nosotros en todos lados vemos obras de él también que en el internet hay muchas cosas que nos inducen al pecado entonces hay que hablar también claro y saber que esas cositas chiquitas nos están robando la santidad que el señor quiere para nosotros incluso desde edades tempranas porque ustedes se podrán preguntar ay pero es que yo soy muy niño yo voy a pensar en ser santo cuando sea grande cuando tenga 30 cuando tenga 40 cuando tenga 80 años no mis amores podemos empezar a construir nuestra santidad desde edades tempranas yo siempre les he dicho cuando tengo la oportunidad en algunas redes desde pre jóvenes o algo así que seguir a Jesucristo desde edades tempranas es una bendición es un privilegio y hoy que ustedes la tienen sigan construyendo esa santidad en el amor del señor amén entonces para llegar a la santidad no se necesitan realizar actos extraordinarios porque el amor no necesita valerse de acciones espectaculares eso lo dice la madre Teresa de Calcuta desde cosas muy sencillas amados desde cosas muy sencillas podemos ser santos desde cosas que nosotros a veces ni valoramos como acercarse a un hermano y preguntarle si está bien si no está bien como acercarse a nuestros padres o padres a los hijos o decirle vamos a orar todo va a estar bien yo sé que esta situación nos genera frustración esta situación de la pandemia nos genera frustración impotencia pero vamos a orar vamos a interceder ¿usted cree que así no piensan o pensaban los santos con la confianza todo el tiempo puesta en el Señor así que para ir cerrando la invitación es a que cambiemos muchas veces este concepto errado que tenemos de que ser santos es imposible o que nos vamos a ser santos cuando estemos en el último momento de nuestra vida sino que hoy que tenemos la oportunidad de empezar a formar esta santidad lo empecemos a hacer haciendo lo que tenemos que estar haciendo si es estudiando haciéndolo estudiando siendo el mejor estudiante recto leal justo si es en el deporte compitiendo sanamente y apoyando y reconociendo los logros del otro eso también es ser santo el día que perdí reconocer que el otro me ganó sanamente y decirle amiguito amiguita hermano hermana te felicito porque ganaste bien no irme haciendo pataleta ni quedarme bravo porque no gané ahí estamos siendo santos desde lo cotidianos padres madres de familia nuestros matrimonios o bueno sus matrimonios están llamados a ser matrimonios noviazgos santos de impacto para las naciones de impacto para las naciones con los ojos puestos en jesucristo nuestro señor no distraernos ni dejarnos distraer por nada sino que cuando el espíritu santo de dios entra a nuestras vidas y nosotros lo dejamos actuar esto es la santidad dejar que fluya su atmósfera de santidad y cierro con la poderosa y santa palabra del señor en primera de pedro 1 del 14 al 16 y dice dios nos llama a una vida santa dice como hijos obedientes no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a dios al contrario vivan de una manera completamente santa porque dios que los llamó es santo pues la escritura dice sean ustedes santos porque yo soy santo palabra de dios amados después de lo que entre todos construimos hoy para darle respuesta a esta gran pregunta de que es la santidad podemos entender esta palabra y es que no es imposible ser santos es muy posible serlo si nuestro corazón se alinea con el corazón de nuestro señor así que en estos momentos yo te invito para que cierres tus ojos para que abras tus manos y para que juntos le digamos a nuestro señor que cada día queremos parecernos un poco más a él para que nos impregne con su atmósfera de santidad espíritu santo de dios desciende sobre este lugar y sobre cada uno de nuestros corazones desciende sobre cada uno de nosotros y haznos santos como tú eres santo señor abre tus manos y no te pierdas este momento por nada del mundo y recibe recibe ahí donde estás hijito hijita amada el espíritu de dios ese espíritu que se está llevando todo espíritu de tristeza todo espíritu de enfermedad todo espíritu de impotencia de frustración se va ahora mismo porque los santos confían en que el señor lo hace todo nuevo y si tú y yo queremos hoy ser santos y formar una vida de santidad confiamos en que el señor nos está limpiando en que el señor nos está lavando y que incluso desde nuestras edades tempranas nos está formando para soñar con el cielo porque nosotros no somos ciudadanos de esta tierra somos ciudadanos del cielo y si tú lo crees si tú lo crees amado niño amada niña padre de familia madre de familia tíos tías cuidadores líderes prelíderes primos familias enteras de todas las naciones alabemos el poderoso nombre de jesús con un poderoso y santo aplauso gloria a dios alabado sea el señor y bueno la verdad es que el tiempo se pasó rapidísimo qué alegría compartir con ustedes en representación de todos los extrañamos un montón extrañamos abrazarlos extrañamos compartir nuestros espacios de redes ahí pero también sabemos que el señor ha dispuesto este tiempo para formar nuestros corazones y que si hoy es virtual igual nos disponemos de todo corazón para recibirte su amor amén chao